Mundo de Luz En Arbe Asesores Brokers de Seguro, nos proponemos asistir en todo momento a nuestros asociados, ofreciendo entrenamiento continuo, incentivos, crecimiento y formación integral. Arbe Asesores está ubicado en el 3625 del NW 82 Avelina, Suite 304. Arbe Asesores Brokers de Seguro. Mundo de Luz está patrocinado por Arepas Magnet Plus, que está ubicado en la ciudad de Weston, en Bonaventure Town Center. Allí consiguen la mejor comida venezolana. Mundo de Luz Quien les habla Milagro Arriaga, con mucho amor, trabajando para ustedes. Y mi hermana Flor está detrás de la cámara, ¿ok? Hoy les traigo una experiencia que tuve hace muchos años. Yo creo que yo estaba recién llegada aquí, sí. Tendría como dos años aquí en Estados Unidos. Y todas las mañanas yo iba a caminar en una plaza, en un parque que quedaba al fondo del apartamento. Yo vivía en ese entonces un apartamento. Ese día yo estoy trotandito, pero suavecito. Trotandito, trotandito. Veo una señora que está sentada en un banquito frente al lago y le está dando pancito a los patos. Los patos estaban todos ahí felices de la vida con la señora. Y veo a un señor que está parado allí con ella, muy circunspecto, muy rectecito, como acompañándola. Pero cuando yo sigo caminando y cuando ya tengo la señora aquí, que ya la estoy pasando por delante, entre ella y el lago, veo que el señor no tiene parte de abajo. Y digo, ups, un espíritu, ok, me voy. Y sigo caminando y de repente oigo, dile que estoy aquí. Dile que estoy aquí. Y yo, no, y si es que es pena, que es que es pena. Y luego me voy a ir de Záfrica a decirle que estoy, que está aquí. Y si la señora no habla inglés, habla español, habla español, me dice el hombre, ¿no? Pero ya no lo veía. Era que lo tenía ahí pegado. O sea, me lo decía así como psíquicamente, maybe. ¿Verdad? Porque no es que lo oía con mis oídos, sino adentro de la cabecilla. Y yo, oh, my God, no puede ser. Bueno, está bien. Y me di a vuelta y me acerqué a la señora. Y le dije, señora, ¿cómo está? Usted habla español, ¿verdad? Sí. Entonces le digo, señora, ¿usted tiene un señor que está aquí? No, yo vine sola, me dice ella. No vino sola y nunca está sola. Ese señor está contigo, parece su esposo. Y me abrió los ojos. Le digo, el señor quiere que usted sepa que él siempre está con usted. Que usted no está sola. Parece que algo le está pasando y se está sintiendo muy sola en este momento. Y la señora empezó, se le salieron las lágrimas y se tapó la boca con las dos manos. Y le dieron, ay, gracias, me decía, gracias. Sí, es que me he sentido muy sola. Me tuvieron que sacar todos los dientes. Y mi esposo murió hace un año. Y entonces no, lo tengo a él, que siempre era mi compañía, para que me acompañe en un momento que, ahora que esto es tan, tan duro, y se tapaba la boca para hablar. Entonces, pero muchas gracias. Y yo le digo, pero usted no lo siente. Bueno, sí, yo siento la presencia de él. Y yo, bueno, háblele, porque él está ahí, él no se va a ir. Él va a estar con usted hasta que usted se vaya de su cuerpo. Y entonces se van a ir los dos juntitos, porque él lo está esperando. Total, la señora quedó feliz. Y yo también, porque el señor no se vino conmigo. Pero bueno, esas son experiencias que uno tiene en la vida. Les cuento que cuando uno se muere, no es que se murió realmente, es que se quitó la ropa. Es que nos quitamos del cuerpo físico, este tan bello, precioso que tenemos, para vivir esta experiencia de tercera dimensión. Y nos vamos a vivir en cuarta, quinta, sexta. Depende de la evolución de cada persona. ¿Para qué viene cada persona a vivir una y otra vez? ¿Cuál es el fin, la finalidad? ¿Por qué escogemos otra vez venir a llevar leña en el mundo? ¿Por qué? Porque esas decisiones que nosotros tomamos cada día hacen que nuestra vibración suba o baje. Y aprendemos de eso. Y así, con esa experiencia que nosotros logramos venciendo dificultades, subimos más la cuota de luz. Hasta que llegue el momento en que ya digamos, ok, suficiente, no necesito volver al planeta, me voy más arriba. Voy a dimensiones superiores, como la quinta, la sexta, ¿quién sabe qué más? ¿Verdad? Pero hay un montón, les digo. No son solamente seis dimensiones, son infinitas dimensiones. No sabemos hasta dónde llega, porque es que es infinito. Yo particularmente en meditación he subido unas cuantas, no les voy a decir cuantas, porque son bastantes. Pero en cada dimensión hay cosas diferentes. Hay diferentes seres, por lo menos quintas de esta dimensión, maestros ascendidos. Hay seres, por ejemplo, habitantes de Sirio, habitantes de otros planetas, habitantes que nosotros tuvimos aquí en tiempos pasados, cuando estaba Lemuria, cuando estaba el Atlantis, que vivían en dimensiones superiores y que lamentablemente entraron en conflicto y bueno, hicieron desastres. Pero bueno, o sea, está siempre, ese desastre fue, y creo que este es un tema para otro programa, porque seres de tercera dimensión que vinieron del exterior pidieron ser acogidos en el planeta por ellos que tenían una visión altruista, llena de amor, muy inteligentes y todo. Y esta gente, los que estaban aquí decidieron, sí, vamos a dejarlo que vivan con nosotros. Ellos traían tecnología y hicieron como, está bien, el negocio, desde el punto de vista de los que llegaron, era, nosotros les damos tecnología, los ayudamos más tecnológicamente, a que manejen más las dimensiones inferiores y mejor, y ustedes nos ayudan a nosotros con la sabiduría y qué sé yo, pero, no eran muy buenas personas y eran unos guerreros que venían de destruir su propio planeta. ¿Qué les puedo decir? Ok, muchachos, no se trata de eso, el programa se trata de que hay vida, la vida sigue, la vida es eterna para nosotros, los seres que estamos encarnados en cuerpos físicos en este planeta. Los que se fueron, están algunos esperando por nosotros y otros ya se fueron a hacer su fiesta en otro lado o encarnaron de nuevo. ¿Qué tal? Si quieren saber más de eso, si necesitan estar en contacto con seres superiores, por supuesto que los puedo ayudar. Así que ustedes pónganse en contacto conmigo. Por favor, déjenme un mensaje si les pareció gracioso o de provecho este programa o este podcast y con mucho gusto yo les respondo. ¿Ok? Por favor, denle like al video y compártalo para que la gente sepa un poco más. y disfrute de la echadera de broma mía por aquí. ¿Qué les puedo decir? Un abrazo, los quiero mucho, los veo la próxima. Namasté. Gracias. 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 Gracias.